¡Muy buenas! ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien y sobre todo estando y cuidándose en casa. La pásica colocamos así enfrente, en el pecho, que uno son 10. 1, 2, 3... Acabar el nómico, la pica es, no da igual, y la pica es como si, una pica es como si. Para no cuidarnos la producción. Vale, y entonces, el experimento es el siguiente. Hay que hacer una pompolla grande, sufriendo así, que era la de Dani, y después de intentar tapar, ¿vale? Así que, vamos a empezar a probar. 1, 2, 3 y a su o, bajo y bajo y atrás, atrás. 1, 2, 3, 4, fuerte. ¡Una! 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 ¡Fuego! ¿Cuánto dura cada cuarto en un partido de baloncesto? 10 minutos, 8 segundos, 5 minutos, 2, 3 minutos 1, 2, 3 ¿Hay que sentarme? ¡Ya se lo ha hecho! Venga, cambio de brazo El otro, el otro brazo ¡Que te caes! Y Pau tendrá que saltar 3 veces en el mismo sitio 1, 2, 3 Y 4 Y dar una vuelta, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!